Muy buenas a todos, bienvenidos a Cardboard Commons. Soy Pauper Mage y en este vídeo voy a jugar un par de partidas con el mazo DomainZoo que en este comienzo de 2014 está intentando hacerse un hueco en el metajuego de Pauper. Os habló de él hace escasos días, el Gran Perilus Mir, en nuestro blog. Voy a ponernos la ventana para que la veáis, el artículo al que me refiero. Veis aquí aparece, bueno, un poco de escrita y una captura del decklist que hizo quinto lugar en un premier event de Magic Online hace escasas fechas. Bueno, vamos a ver cómo se comporta. Este mazo, como veis, juega cartas muy potentes de Pauper como Brainstorm y los Squadron Hawks, siguiendo un poco la filosofía de los mazos Cowblade como se les ha llamado en el formato Pauper, intentando maximizar la ventaja de cartas devolviendo halcones al mazo y utilizando efectos de barajar como los que proporcionan por las tierras Evolving Wilds y Terramorphics Fans. Todo esto nos servirá también para buscar las diversas tierras que nos darán dominio y el dominio se utilizará para invocar cosas tan potentes como Tribal Flames o el archiconocido Wild Nacatl, Nacatl Chalvaje, que acaba de volver de manera triunfal a Modern tras la última lista de baneos y desbaneos. Así que, bueno, estando un poco de moda cómo está esa criatura, pues me parece muy interesante ponerlas a jugar en Pauper, a ver qué pasa. Sin más dilación, vamos a empezar a jugar. Voy a buscar alguna partida. Ya que tenemos el banquillo completo y demás, vamos a buscar alguna partida completa. Veamos. Formato Pauper. Vamos a jugar mejor C3 con el mazo de Maisu. Perfecto. Veamos. Vaya por delante que, además de ser ya, de por sí, más jugador de Magic y de Pauper, este mazo no lo he jugado todavía. Así que, bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver qué tal. Buena suerte a nuestro rival. Uf. Nada, es imposible. Imposible quedarnos en esta mano. Necesitamos un bosque, por lo menos, para empezar a hacer algo. Bueno. Esta no mejora demasiado la cosa, pero nos la quedaremos. Porque tenemos ahí cosas que no pueden ser útiles para mazos de criaturas. Vamos a ver. Isla. Brainstorm. Bueno. Es bastante probable que sea Delbert, pero todavía no lo sabemos. No. Vamos a empezar a robar cartas. Bueno. Sigamos. Efectivamente. Nuestro archiconocido del ver. A ver cómo me desenvuelvo. Tal vez tenía que haber bajado Skyfisher porque si ahora tiene un ninja Nos va a hacer sufrir mucho Aparentemente no Vamos a sacrificar esto y vamos a buscar una de estas tres, por ejemplo Ahora mismo teniendo ya la Bank of the Growth, voy a bajar esto Venga, seguimos Voy a bajar un bosque Y creo que Voy a hacer un Instagram Shock Ahora mismo está fuera del alcance de una hada Y no ha podido contrarrestarlo O no ha querido, claro Y no ha podido contrarrestarlo Y no ha podido contrarrestarlo Bien Uff, cuántas fechas Bueno Vamos a dar una cosa Vamos a bajar Vamos a bajar una de ellas Vamos a intentar bajar esto Bueno, pues nada Ha salido más la jugada Venga, sigamos Bueno Vamos a buscar una tierra Que va a ser una montaña Están viniendo criaturas Vamos a ver Cómo planteamos esto Entonces Vamos a bajar esto A ver si robamos algo interesante Está teniendo un inicio bastante lento también En cuanto a criaturas Bueno Vamos a ver Vamos a bajar otro bosque Tengo que jugármela Perfecto En este caso sí ha entrado Con lo cual Vamos a devolvernos Abundant Growth Y vamos a colocarlo Sobre esta montaña Aquí Bueno No ha salido la jugada Todo lo bien que Harimor deseado Pero Ya tenemos una criatura Para parar sus Primeras amenazas Vamos a ver Bajemos tierra Bajemos Young Wolf Devolverse Devolverse Pues Probablemente sea interesante Hacer un Stagger Shock Porque está probiéndoselo Para No exactamente ¿Para qué? Para intentar cortar El Young Wolf Bueno Vamos a intentarlo Bueno Ha tenido que pegarse las dos vidas Y gastar otra carta más No Es un mal menor Porque al fin y al cabo Nosotros contamos con El rebote de Stagger Shock Y vamos ahora Nos ha abierto Vamos a ver Volver a bajar Las hadas Muy bien Efectivamente corta Prefiero no arriesgar Porque Un Ninja Puede hacernos mucho daño Un Gash Invocado a lo bruto Muy bien Bueno Vamos a ir A por la última Bien Y a ver si ahora tenemos suerte Y empieza a venir Algo que saque partido Al dominio Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos que funcione Entra Entró Bien Pues venga Vamos a empezar A pegar tortas Estupendo Voy a guardarme la tierra en mano Porque ahora mismo Porque ahora mismo nos hace una función Esencial Muy bien Perfecto Una carta en mano Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Bien Muy bien Bastante arriesgado Dejar entrar un Ninja Pero si atacamos Y decide Decide no bloquear Estaríamos hablando De cuatro Cinco Nueve Bueno Vamos a intentarlo Todavía tenemos margen En cuanto a oídos se refiere Así que vamos a probar Entra Creo que voy a hacer Tribal frames Porque No parece tener respuesta en mano Transforma Delver Invoca el Brainstorm Supongo que buscando Un Ninja Si es que no lo tenía ya en mano Otro Ringstorm Efectivamente Aquí lo tenemos El arriesgo que corríamos El arriesgo que corríamos Bueno Veamos Están viniendo demasiadas tierras No tengo otra forma mejor De plantear la jugada Que atacar Según entiendo Así que Voy a atacar Parará con Con Golem Efectivamente Y probablemente después Decida optar por una Un ataque más conservador Dejar a Delver esperando Y atacar con Ninja Efectivamente Bueno No puedo parar Así que Le vuelvo a dejar Que robo otra carta Pues lamentablemente Tengo que esperar Por lo menos Intentar parar la sangría De robos Por su parte Y rezar Porque venga Algo interesante Al menos Un Brainstorm Que nos permita Escarbar un poco Lamentablemente Lamentablemente Nuestra mano Le está permitiendo Le está permitiendo Estabilizar Bueno Ya es Es jugármela Serían Cuatro Lo que entrarían Si cae Rancor La partida Es nuestra Bueno Se demorará Todo un turno O más Claro Vamos a intentar Robar algo Vamos a ver Pagamos Así Bajamos Esto Nos devolvemos Vamos a la mano A Unden Growth Pagamos uno Para ponerlo Sobre Este Wasque Por ejemplo Robamos Una carta Intentamos Robar otra Bajamos Rancor Bueno Podemos De lado Cosas Vamos a intentarlo La ley Espresence Aquí Robamos Otra carta Vaya Bueno Y creo que Me la voy a jugar Con Rancor Aquí Bien Podemos hacer Otro One Trip Después A ver Podríamos robar Que fuera Interesante Hombre Un Tridal Flames Por ejemplo Sería Sería ya Nuestra partida Vamos a ver Qué pasa Cicla Unas Hadas Decide atacar con todo Claro Vamos a ver Muy probable Que haya Trampa Pero mi mejor Apuesta Es Es posible que Tenga un amuleto Es posible que Tenga un amuleto Perder la criatura Sería perder La partida Seguro Creo que Voy a parar Aun pareciendo Un poco Tonto Voy a parar Adelver Creo que no me la quiera jugar Un amuleto de piratería Sería La muerte ¿Veis? U otro U otro Mutagenic World Bueno Pues lamentablemente Ha caído Haber no dejado de entrar Habría sido Sin duda Lo más inteligente Bueno Ahora cruzamos los dedos Para que venga Perdón Para que venga la chispa Porque ya me queda poco más que hacer Vamos a ver Brainstorm Bien, perfecto Traigo el flames Vamos a ver Devuelvo Un par de tierras Bajo Unos algo bien Wilds Sacrifico Para buscar Una tierra Y barajar Voy a bajar Unos algo bien Presence Aquí Para buscar Alguna opción Más Bueno Pues nada Cara cruz A ver qué pasa Perfecto Perfecto Muy bien Ha llegado justo a tiempo Menos mal Pese a Mi error En la En el último Ataque Que me hizo perder La criatura Bueno Parece que al final Ha salido todo bien Vamos a intentar Encontrar otra partida Vale Venga Hasta ahora Bueno Seguimos con la partida Era una partida La mejora 3 La mejora 3 Con lo cual Pues podemos ahora Banquillear Bueno Banquillear De forma visual Bueno Claramente Los Pyroblast Son muy interesantes Y los Electruco También Vamos a meternos A ver Qué sacamos Aquí Podemos sacar Hombre Esto es interesante Para acabar Con los golems Vamos a sacar Los Y Tal vez Tal vez Un brainstorm Y Pues no sé Qué podríamos sacar Voy a sacar Un rancor Vamos a probar Así Mooligan Claramente Aquí ya tenemos Algo para jugar Bueno Empieza la partida Como antes Con un brainstorm Veamos Como no tengo nada De turno 1 Voy a empezar Aprovechando Esto Lo reventamos Y buscamos Por ejemplo Pues una montaña Bien Bajamos Esto Invocamos Un análisis Presence Aquí Ya tenemos El dominio En marcha Para un eventual Driver of Flames En los siguientes Turnos Y además Tenemos un Electricry Que va a ser Muy interesante Contra Delver No tiene mala pinta De momento Un Mad Car Hay otras Que cuando baja Se le va a un 5-5 Tenemos bastante presencia Vamos a ver Bueno Vamos a Bajar tierra Tanto manas abierto Me da bastante miedo Perder un escuadrón Hawk No nos lo podemos permitir Un tribal of Flames Tiene que aguantar un poquito Mad Carrioteras Claramente Va a ser interesante Mantenerlo Más o menos Sería perder Una Ilias Así que voy a invocar Voy a invocar Una Ilias Presence Sobre Por ejemplo La Isla A ver qué pasa No deja que entre Muy bien Robamos Una carta Bueno No está mal Bien Pues sigamos Ya está aquí Del ver Bien Vamos a dar un marcador aquí Por si la moscas Si consigue bajar algo más Una hada o algo Para contrarrestar Vamos a ver Me la tengo que jugar con algo Claramente En mal menos Sería perder Todo esto Pues no sé Los Moscas Rioters Aun siendo una criatura Muy interesante Puestos a perder algo Creo que Preferiría perder eso Así que voy a intentar Voy a intentar invocarlo Entra Pues he dejado un regreso Probablemente se ve porque tiene Una spellstater Y poco más Bueno Vamos a ver En esta ocasión no podemos invocar nada Parece que no Puede transformar el lever Se está poniendo una cosa Un tanto complicada Para Para el Descartar Una carta Bien Bueno Final de turno Vamos a sacrificar La esparosión terramórfica Y nos pillamos Una Bueno No sabría deciros Tampoco igual Vamos a coger Un bosque Por ejemplo En esta ocasión Voy a descartar Voy a descartar Porque Fantástico Tenemos que intentar hacer Por lo menos Daño una vez Menos uno Menos dos Menos uno Menos dos Muy probablemente No lo use Vamos a intentar Vamos a forzarle a que use Algún Algún Corta Bueno Perfecto Pues ha desperdiciado Su coral net A costa De De un rancor Bueno No está mal Es un mal menor Si ha hecho esto Si ha hecho esto Muy probablemente No tenga No tenga nada Para cortar Salvo unas hadas Salvo unas hadas Si fuese unas hadas Habría cortado el rancor Bajando Bajando las hadas Creo que Que puede ser Un buen momento Para intentar Bajar un squadron Hawk No sé Voy a intentarlo Sería un 437 Vamos a intentarlo Perfecto Perfecto Recogemos los 3 halcones Aquí vienen Muy bien Y cedemos El testigo No sé Si en respuesta La habilidad Lanzar Electricity O aguantar Un poco Bueno Vamos a dejarle No ha podido transformar Bien Otro Vamos a bajar Vamos a bajar Bosque Vamos a atacar Vamos a atacar MadCard Rioters Vamos a atacar Vamos a intratarlo Vamos a岁 Otra con, por si se transforma en el ver. Vale. Estoy jugando bastante lento. A mí, ya de por si lentitud sumo la narración que estoy haciendo, con lo cual, pues, peor todavía. Bueno, de nuevo otro Coralnet. Aquí nos va a obligar a descartar una carta. Si queremos emplearlo para atacar, doble Coralnet. Ya claramente vamos a tener que sacrificar a Mad Carrier 3. Pero bueno, va a ser una 2x1. Que al fin y al cabo es un mal menor. Lo malo es que probablemente me obligue a descartar una de todos modos porque la habilidad ya está en la pila. Vamos a comprobarlo. Efectivamente. Me obliga a descartar. Pues probablemente lo más sensato sea descartar un halcón. Bueno. Bien, vamos a ver. Vamos a empezar a robar con Abandon Growth. Bien. Entra. Y ahora, aquí, en respuesta a esto… En respuesta a esto hacemos… Así. Bien. Tengo que utilizar otra Tierra, pero bueno. Al final el efecto era el mismo. Bien, lo tenemos con una tierra en mano, yo creo que vamos a atacar y vamos a echar una tribal frames para empezar a marcar distancia, bien. Es bastante complejo ya que tenga otro coral net porque ha gastado tres de los cuatro que puede tener, así que ahora la siguiente jugada va a ser bajar Matka, Rioters, atacamos, diez puntos, bajamos, entra, bien. Bueno, aquí va a venir un ninja, claro, porque sabe que no le puedo parar. Bueno, en mano tiene el hada y otra cosa. Así que bajamos Casal de Prime Mage, sacrificamos para romper el golem, bajará una voladora para parar, bajará una voladora para parar. Bueno, vamos a probar, vamos a probar. Bien, me entra. Con lo cual ahora voy a declarar atacante. Antes. Voy a tomar color dos. Pago uno. Como era de esperar, baja la hada, cae su hada y ahora vamos a darle con 5 puntos en la cabeza. Lo tiene bastante complicado. Prefiero que caiga a que robe una carta que le pueda dar un poquito más de vidilla. Evolving wilds. Atacamos con las dos, son 6 puntos menos uno que pueda hacer por aquí. Y otras hadas. Aguanta un turno más. Vamos a bajar. 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 Con lo cual, la partida es nuestra. En este primer enfrentamiento que he jugado con Domainsu, hemos ganado a Delver. Espero que os haya gustado. Hasta otra.